El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Miércoles 6 de Abril Salmo inspirado en Daniel 3 Bendito seas Señor para siempre Bendito seas Señor para siempre Bendito seas Señor Dios de nuestros padres Bendito sea tu nombre santo y glorioso Bendito seas Señor para siempre Bendito seas en el templo santo y glorioso Bendito seas en el trono de tu reino Bendito seas Señor para siempre Bendito eres tú Señor Que penetras con tu mirada los abismos Y te sientas en tu trono rodeado de querubines Bendito seas Señor en la bóveda del cielo Bendito seas Señor para siempre